El atentado ocurrido en un casino allá en Monterrey, como lo hemos informado, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cana Sintra, exhortó a las autoridades para no dejarse extorsionar y ser víctimas de la corrupción. Estamos encima de los inspectores de protección civil. Lo primero que tenemos que exigir es que estén bien capacitados, vigilarlos también de cerca en el sentido de que muchos se han prestado en otros estados y vemos lo que pasó en Monterrey, a que por alguna mordida o algo así, pues dan por hecho la revisión correcta de una instalación, que no son los casinos lo que hay que revisar y aquí hay que exigir en Puebla cualquier lugar público, los cines, los restaurantes.